¿Alos quiere que lo dibujemos? Pues vamos a dibujarlo. ¿Y quién quiere que lo dibujemos? Una persona durmiendo, pues también vamos a verlo. Vamos a hacerlo con un gorrito de navidad, porque su foto de perfil tiene un gorrito de navidad. Aunque parece un nepe, pero mejor vamos a modificarlo, hacerlo un poquito más grande para que no se vea tan feo, ¿no? No soy profesional, pero es trabajo honesto y humilde, obviamente. Y obviamente con un poquito de sombra para que se vea profesional, ¿no? Todo un profesional Hacker Mastercraft Pro. Y no obstante, vamos a dibujar un árbol para hacer a la persona durmiendo y que le dé sombra, ¿no? O sea, una persona como que durmiendo en el pasto, después de un día cansado, después de sobrevivir a este maldito capitalismo. Y dándole un poquito de sombra, ¿no? Como todos unos profesionales. No se crean, no soy profesional, pero hacer esto como que me desestresa. Y recuerden, si quieren que dibuje algo, no olviden comentar.